Hola chiquis, de la hora chiquis. Ey, la hora chiquis. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Nacho? ¿Tú llevas un automóvil? Espera un momento, espera un momento. Espera un momento, espera un momento. ¿Qué es tan importante? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues igual es algo importante, coño. ¿Pero qué proyecto, qué cosas tienes tú importantes que hacer? Oye, pero bueno, pues a lo mejor tengo cosas que hacer. Cosas importantes, que no todo va a ser los Felices 20. Pues justo, ayer me dijiste otra cosa. En la oficina, que cuando te bebiste la botella de licor, me confesaste que no tenían nada. Que no tenías otra cosa y no tenías nada. Bueno, pero es que a lo mejor hay cosas que no te puedo contar ni borracho. ¿Me entiendes? Que no me puedes contar. Pues hay cosas que igual no te puedo contar. Pues ahí me cuentas todo. Pues igual no te cuento todo. Cuéntamelo, Nacho. Bueno, pues no puedo. Ahora me lo tienes que contar. Nacho, escúchame, juro. Juro que no cuento nada. Sería la cosa más gorda que tendrías que guardar como secreto. ¿Le he contado a alguien cuando te pinchaste horchata? Cuando te inyectaste un poco de horchata. No he dicho a nadie. Esto es mucho más gordo que eso. Me tendrías que prometer que puedes guardarte para ti la cosa más tocha que te han contado nunca. Juro por Dios. ¿Seguro? Nacho, que sí, confía en mí. Desde el 2015 llevo formando parte de un think tank de genios excéntricos que trabajan para el PSOE. Ahora en gobierno, en coalición con Unidas Podemos. Pero vamos, que... ¿Qué cabrón? ¿Desde cuándo? Una especie de postmodern illuminati complex system. ¿Secreto? ¿En plan secreto? Sí, sí. De hecho, nos reunimos literalmente en una base subterránea. Joder, tío. Y nos ponemos unas túnicas guapísimas. Una vez al mes. Los primeros viernes de cada mes. Te lo juro, ¿eh? ¡Qué pasada, cabrón! Y si te cuento con quien estoy, flipas. Porque, claro, es todo gente importantísima, gente clave. Gente muy valiosa. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí? Bueno, pues intentamos anticipar movimientos de mercado, estrategias políticas a escala macro. Masónico, que te camas. Sí, claro, pues intentar anticipar las batallas culturales. Infraestructuras que podemos derribar desde la sombra. Hostia, ¿qué pasa? De momento es todo teórico, pero... Que yo te quiero un montón, Nacho, pero tú de política no... ¿Por qué te han llamado a ti? De política no... Bueno, tú te acuerdas de Contact. Sí, la de Jodie Foster. Que manda la Jodie Foster, la meten en un agujero de gusano. Jodie Foster, menudo pifostio. Ya, llega a la otra parte del universo, ve el tiempo y el espacio, cómo se curvan. Sí. Y ella, que es astrofísica, dice, deberían haber traído un poeta. Pues yo soy un poco el poeta del grupo. El loco maravilloso, ¿no? El poeta. El chino que salta en Ocean Seleven. Ese soy yo. Un poco la pimienta. Es necesario tener a alguien un poco más. Ya, ¿cómo se me pone? Es que me lo estoy imaginando. Es que es muy guay, es que es muy guay. A lo que hay el EF con las túnicas... Totalmente. ¿Y qué hacéis? ¿Qué proyecto, por ejemplo? Pues, por ejemplo, la última cosa que he presentado es una iniciativa para repoblar la España vaciada. Porque qué repobla más que el interés turístico. Tú sabes cuando echas una lata de atún al huevo batido y luego la tortilla se te queda un poco descompensada. Sí, que hay mucho atún en un lado y en otro... Pues en el mapa de España, pongamos que Barcelona es donde se te ha quedado el atún rejuntado. Y tú lo que deseas es que todo esté más esparcido, más homogéneo. Entonces, Barcelona tiene mucho interés turístico. Como gollón. Muchísimo gollón, por muchos motivos. El Tibidabo, Maremagnu, las Ramblas... ¿Qué gente va a dejar de ir a Barcelona porque no pongamos la Sagrada Familia? No, la gente va a ir igual. La gente va a seguir yendo. Sin embargo, si la Sagrada Familia la pones en Monegros, pues a lo mejor ¡pam! Tenemos un montón de gente y en Monegros reactivamos el tecno. Todo eso. Hostia, tío. Y así por toda España. No, pero eso es una puta maravilla. Pero además, claro, que así reactivas el tecno. Sí. El tecno cristiano, además. Claro. Hostia, qué pasada, tío. Y luego está... Y, por ejemplo, hace 15 días propuse un sistema de reciclaje de rincones emblemáticos. De monumentos también, ¿no? En Madrid. La identidad de Madrid, pues antes era el pirulí. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Mítico, que salía en el telediario. Que era de donde salía la televisión. Que no conoce el pirulí. Todo el mundo sabía que de la punta del pirulí salía la televisión a todos los puntos de España. Tipo la pincho de las verbenas. Sí, sí, como el templete de un cirquito. Sí, sí. Que ahora la televisión ya no necesita el pirulí porque la televisión se transmite por feedback. ¿Feedback? Sí. Entonces, el pirulí, pues ahí está muerto de risa. Ya no se ve para nada. Pero, sin embargo, lo llevas a, yo qué sé, pongamos la playa de Cádiz y ¡pum! Pues fíjate, el faro del sur. Reinventado. El faro del sur. Reinventado estás. ¿Qué te parece? No puede ser tan genial. A esto me dedico. A esto me dedico. A esto me dedico en realidad. Fíjate que ahora me cuentas tú esto y se me dispara a mí la creatividad. Y se me ocurre que igual, yo no sé, yo si fuera allí, no sé, imagínate que voy allí, me pongo la túnica y yo diría, por ejemplo, las murallas de Ávila. La muralla de Ávila. Ávila tiene Santa Teresa, cascoporro, gastronomía, come fetén, coges la muralla y te la llevas, por ejemplo, ¿a dónde? A la playa de Benidorm. ¿Por qué Benidorm? Porque al mismo Benidorm, con lo del COVID, están los de las hamacas haciendo separaciones para no juntar toallas, para que la gente no... Entonces, cada uno tiene su parcela. Es que era feísimo con cinta. Coges, ¡pum! Y pones las murallas en la playa de Benidorm. Eso, justo eso. Oye, Nacho, si se me acaba de ocurrir, porque lo estoy viendo yo ahí. Claro, que ya hay fotomontaje con tu... Justo eso, justo eso. Ah, pues... No sé. Oye, Nacho, ¿y tú cómo se dice que se entra ahí? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se pertenece a ese club? Por recomendación. Ah, qué guay. Bueno, te digo yo, que yo solo pertenezco al club día. Ajá. Porque la FNAC no me quisiera hacer la tarjeta. Y, oye, Nacho, ¿quieres que te dé mi correo yo? Ya tengo tu correo hace tiempo ya. Y yo no podría entrar. Fíjate, que yo también tengo ideas así potentes. A ver, Aníbal, que yo ya he recomendado gente para el club. Ah, sí. Cuando lo hago es gente a la que conozco de verdad, no solamente en el margen del trabajo. Tú y yo estamos aquí juntos de lunes a jueves, pero luego llega el fin de semana y pues siempre hace lo mismo. Tengo esa cuenca con tu familia y lo que sea que tengas en cuenca, que ya no pregunto. Me quedo un poco a Madrid aquí, Madrid un poco sola, dos velas. Y entonces, bueno, pues llamo a mis colegas, a la bienquerida, a la viñe, a los Javis, a Braisefe. A Braisefe también. Claro, a Pilar Palomero, pues quedo con gente así muy importante y es gente a la que acabas conociendo de verdad. Y luego, bueno, pues cuando tienes que recomendar gente, pues tienes que tirar de donde tienes que tirar, ¿sabes? Pues Nacho, escucha, que me acabo de dar cuenta, que lo veo claro, que me voy a quedar aquí los fines de semana contigo. ¿En serio? Sí, sí, está claro. Sí, sí, sí. ¿Me estás diciendo en serio? Es tan importante el trabajo de entre semana como el ocio del fin de semana para que te salgan cosas. ¿Me estás diciendo en serio que a partir de ahora te vas a quedar los fines de semana en Madrid? Contigo. ¿Y nos vamos a correr buenas juergas? Sí. ¿En serio, Aníbal? Sí. Hola, chiquis. De la hora, chiquis. Ey, 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 de la hora, chiquis. Un boli y un boli. Aquí está rápido. ¿Qué tal? Bien. Bien. Los felices 20. Esta década va a ser la mejor Sube el nivel del agua y la diversión ¿Estamos ya? ¿Estamos ya? ¿Qué dices? ¡Payasa! ¡Ey! 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 Bienvenidos a los Felices 20 Con la gran María Pujalte hoy aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, genial Mira qué vaso de agua tengo más grande O sea, vosotros estáis aquí con todo este botellame Pero a mí me dais agua No es la primera vez que nos lo dicen Ya A ver Este programa es aspiracional Cuando decimos al comienzo Esta década va a ser la mejor Es plantear la posibilidad de que algún día Podemos decir eso Vale Y que haya tantas botellas vacías Ah, va Es plantear que algún día Volveremos a estar rodeados de botellas vacías Vale ¿Qué te parece lo de añorar no las fiestas futuras Sino ya las resacas futuras? Me parece Podría ser esperanzador Pero también podría ser como No sé, ¿no? Me voy a colgar de un pino o algo ¿O qué? Ya, 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 ya Venga, vamos a... Elijo bien Elijo positivo Eliges positivo Sí Y si yo te dijera cine, teatro, televisión Alíneame estos tres sectores Según lo que más te gusta a lo que menos Y dime de cada uno ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar en cada sector? Uf Es que entonces ya Con esta pregunta ya tenemos Ya cubrimos todo el... Es que antes de empezar a grabar Estábamos hablando acerca de... De esto De las condiciones de la entrevista rollo Eso No todo si eres actriz Cosas que siempre acaban cayendo Eso También uno se acostumbra Quiero decir Uno también se apoltrona a la respuesta rollo O sea que no toda la responsabilidad La tiene el que pregunta También el que responde Ya, pero una respuesta concreta Por ejemplo Una pregunta que solo se te puede hacer a ti Sí No a cualquier actriz Por ejemplo Sí Yo creo que Despierd tiene vitalmente un interés Que no despertarías y te digo ¿Qué tal? Último Rodoje Cuéntame alguna anécdota Venga Sí Sí Estoy de acuerdo Entonces Te voy a hacer una pregunta Que espero que no sea un rollo No, que solamente se me puede hacer a mí Claro Ah, venga ¿Quién más protagoniza la serie? Merlí Merlí Bueno, la protagoniza Carlos Cuevas Bueno, la protagoniza Carlos Cuevas Pero Pero bueno No la protagonizas Sí Sí Claro O sea Igual en el cartel no te pones ahí en el centro Pero No sé ¿Qué pasa? ¿Que Scali no protagonizaba Expediente X? ¿O era solamente la gente Malder? Tiene razón Vamos a Esa es la razón Es mi falsa modestia Es curioso porque interpretas De tu falsa modestia Yo creo que La falsa modestia es poco televisiva Venga Vente Chulita Hasta que acabe el programa Y luego ya volvemos en la vida real Ya Venga, va Porque sé que eres muy buena compañera de trabajo Y la falsa modestia En la vida real viene bien Pero aquí hay que ponerse Aquí hay que Venga Pues vale Pues vale Porque interpretas Un papel es muy curioso Porque interpretas un papel Muy paradigmático De una serie Que antes Ese personaje Lo ocupaba Ese hueco Lo ocupaba otro personaje Que muere Y ahora vienes tú Es como una prolongación Ese personaje Sin ser el mismo personaje ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí, sí Sí Eso es Ese personaje Ya no está Es un hueco Para Para El personaje de Carlos Para Paul Y ese hueco Esa ausencia Él La va a encontrar O va a hacer así Hace un Un escáner en la universidad Y dice Esta tía me mola Esta profesora me mola Pero Pero Para mí Bueno Pues sí Un poco de miedito Un poquito de Oye Cuidado Que aquí teníamos a Francés Haciendo esto tan estupendo Y ahora vengo yo Aquí a A cantar A cantarse ¿No te piensas El personaje de mentora De los alumnos? Bueno Él me elige Como Él decide Que yo soy su mentora Él Quiere que Yo sea Que María Bolaño Sea su mentora María Bolaño Pero yo estoy allí Tranquilamente dando mis clases Es él El que pone todas las expectativas En María Bolaño Buscar ejemplos simplificadores Como precedente De un personaje como el tuyo Sería para De forma colectiva El de Robin Williams En el club de los poetas muertos ¿No? El profesor Que trasciende la condición de profesor Sí Y acaba a la vez Poniéndote nota En la universidad de la vida A ver Sí Pero bueno La universidad de la vida Es una maravilla Según lo he dicho Es una maravilla La universidad de la vida ¿Que no te sacaste La universidad de la vida? Todavía 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 estoy Porque me Evalúen Pero bueno Lo que te quiero decir Es que María Bolaño Está con unos problemitas En la serie No está El club de los poetas muertos Ese personaje Era mucho Brillaba Estaba en un momento vital María Bolaño Está en bajas horas ¿No es una gozada Para una actriz En tu caso Que ahora En la televisión O lo que ahora llamamos Televisión Se dé por hecho Que los personajes Tengan estos claroscuros Y estas grietas Esto es maravilla Maravilloso Esto es maravilla Porque esto es la vida ¿No? Es la vida Es la vida Y sobre todo Y aunque no fuese la vida Sí que es un ejercicio Mucho más gozoso Para una actriz Bueno Pero aunque no fuese la vida Seguiría siendo la vida O sea Es decir ¿Sabes lo que te digo? Que tenemos que reconocer Algo de la ficción En lo que hagamos La ficción que hagamos Que dirijas O que yo actúe O que escriban Quien sea Tenemos que reconocer Algo de eso Claro O sea Que aunque no fuera Una descripción de la vida Tendríamos que Vernos reflejados De alguna manera Pero cuidado Ante eso Que también es como Algo que me guía O sea Yo prefiero mil veces Disfrutar O escribir A un personaje Con claroscuros Con problemas Como el que tiene Tu personaje Que es alcohólica Que los personajes planos Pero antes Cuando la televisión Era diferente Los personajes Eran como mucho más planos Sí O mucho más unidimensionales También nos reflejábamos En ellos Sí, también Un poco no te engaño Pero Bueno Yo creo que hay Lecturas Yo misma En mi experiencia vital A veces me veo A mí misma Haciéndome lecturas Naif Porque lo estoy viviendo así Y otros momentos Donde me pongo intensa Y otros momentos Donde me pongo muy pesada Y otros momentos Donde Estoy mega dicharachera Y entonces Pues también A lo mejor Me gusta ver Distintos tonos Y distintas Un cuentecito más plano Pero a lo mejor Tiene otra Más colores Le das play al disco Y no todas las canciones Parecen la misma Exacto Hay variedad Exactamente Y es una serie Que ya desde Las primeras temporadas Cuando se emitía En TV3 Es una serie Que también tiene Como una especie De halo divulgativo Respecto a la filosofía Como que la filosofía Tiene mucha presencia En los diálogos Incluso en la evolución De personajes Sí Tienes que hacer Un trabajo previo Conjunto con los guionistas De documentación O de preparación De algún tipo Hombre Los guiones Están muy Trabajaditos Y ya muy redonditos Y muy Que tú lees aquello Y ya está muy bien Pero a veces A veces se sobreentiende O a veces Los actores Hablan de cómo Al margen De lo que te ofrezca El guion Que te quieras Empapar un poco Más de la cuenta Hombre sí Porque si tienes Que dar una clase Claro En mi caso Pues a veces Tenía que Que dar Unas materias De la clase Que da ella De ética Que yo no sabía No tenía ni idea Y tenía pues que A ver ¿Qué es esto? Y me ponía A investigar Un poquito Para saber De qué estaba hablando Claro Porque yo de filosofía No tengo ni Ni repajolera Porque claro Si María Bolaño Es profesora De filosofía Y alcohólica Y hay que investigar Pues investiga La filosofía mejor Que darle al trinky Con la excusa De que luego Siempre Siempre Hombre claro Es que no me daría tiempo Porque si me dan En tres meses Hacerme alcohólica En tres meses Tampoco Pero está bien A mí me gusta A mí me gusta Que se hable de filosofía Que se plantee la filosofía Como una forma De comunicarnos De entendernos Yo por ejemplo Yo sé cosas de filosofía Por ejemplo Sé que la raza favorita De perro Para los filósofos Es el caniche ¿Pero cómo es esto? ¿Te ha gustado? No me he enterado No lo he pillado El caniche ¿Caniche? Caniche ¡Ah! ¡Ay! ¿Te das cuenta Qué lenta Qué lenta estoy Dios mío Que entre por favor Aníbal Voy a beber agua Primera vez en mi vida Que por favor Pido que entre Aníbal Sin que él le interrumpa Le llamo y no viene Esto es espectacular Hola María ¿Qué tal? Perdóname Nacho ¿Este tiempo muerto Que me has hecho aquí? Sí, lo sé Pero ¿sabes qué pasa? Que mirad lo cargado que vengo ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? Pues mira He estado pensando Y digo Joder Ningún día es bueno Para demostrarle el cariño Al presentador del programa Pues hoy Me viene María Y le voy a regalar a Nacho Una empanada De atún Y pisto Pero Aníbal A ver Por eso te tarda un poco más en salir Mira Vamos a hacer hueco Que yo quiero Que esté en el centro Tú sabes que hay una técnica Una técnica visual Que consiste en Poner la cámara grabando Hacer cosas delante de la cámara Y luego lo pasas a velocidad rápida Y es lo que me da el timelapse Que es como gracioso Ves como el sol pasa rápido Si levantas un castillo de Nike Se ve rápido y tal El timelapse es una técnica Que a mí me parece Que no tiene ningún tipo De interés televisivo Porque ver como una solmilla Se comen a un perro rápido Pues ya verás Y Aníbal está obsesionado Con meterme un timelapse En sus secciones Y siempre Que es un poco cariñoso conmigo Tengo la absoluta seguridad De que me quiere colar Un puto timelapse Te lo juro Bueno Mario Vamos a jugar al timelapse ¿Vale? Esto es muy fácil Venga Esto es muy fácil Yo me vas a ver Hacer unos dibujos Haciendo Copiando la imagen De una película icónica La portada de una película Muy conocida Entonces tienes que adivinar cuál es En el momento que creas Identificarla Y dices Para Y vemos si has ganado un punto O no Si al final ganas Tres puntos Tendrás un trozo de empanada Vale Para mí la empanada Bueno vamos a ver el primero Venga vamos allá A ver Nacho También puedes jugar Bueno vale Uy 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 ¿Has visto que se mueve rápido la mano? Que es como Muy rápido Es gracioso Pero ¿Do hay pistas o nada? No voy a dar pistas Hombre yo creo que A ver está muy claro Vale vale Ya se ha escrito el título ahí Claro Claro Son liquid hot Mira ya tengo aquí Aquí está María Es el póster Con falta de lo loco En la versión Vamos a ver la comparativa Es que raro Aníbal Que escribas el título Pero en inglés Bueno ni idea Es fatal No pasa nada María No pasa nada Y mira que está muy parecida Vamos a compararla Con la caratura original A ver la original Prácticamente No hay diferencia Me hace mucha gracia Lo de que lo firmes Como Aníbal Billy Wilder O sea como Aníbal Y Billy Wilder Presentan este dibujo No me gusta Añado un detalle De estos tontos Que hacen los artistas A veces Que es poner el año De la película Y el director Como un caprichito Me da a mí por ahí Podéis prestar atención Si queréis al ukelele Si queréis Si lo queréis valorar Igual no lo queréis valorar El ukelele que lleva Merlin Vale que ahora que lo veo ¿Qué es eso? Pues es un ukelele No es un panga y llega Es un ukelele Es un ukelele Porque fíjate Estaba viendo el dibujo de Aníbal Y decía Bien Aníbal ¿Qué ha pasado ahí? Sí Que veo como un bulto Encima del ukelele Parece que hay un culo Parece que has colado un culo Donde no lo había Pero es que lo veo El póster original Efectivamente En las rodillas de Merlin Monroe Si las ves recortadas Parecen un culo Unas buenas nalgas Sí, sí, sí Es que estaba viendo Te juro por Dios Que estaba moviendo la cabeza Para ver el póster En relación al culo de la izquierda Y vivir perfectamente Recortado otro culo Un culo subliminal Puede ser Yo, claro Yo lo que hago es Reproducir la realidad Vamos a ver el segundo El punto no es para Sí, para Nacho Para mí nada A ver, María Estás para ti No pongas los títulos Porque si los pones además en inglés María, estás para ti Ay, ay, ay María, estás para ti No te quiero presionar María, estás para ti No la voy a acertar No la voy a acertar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que estaba para ti? No sabes ni cómo dinamizar Ah, y entre rojas ¿Qué? Entre rojas ¿Qué sale ella? Entre rojas Ah, que está Que la dibujaba ella Que es la de abajo Soy la de abajo Soy la de abajo La tienes aquí Mírate Sí Sí Soy la de abajo Qué bonito Entre rojas Dirigida por Azucena Rodríguez Por Azucena Rodríguez Claro Es que estaría bueno Que teniendo una actriz como ella aquí Que hagas películas dibujadas Que no haya una suya Yo te agradezco el gesto Claro Porque esta sección Además yo sabía que María no se iba a enfadar Porque a lo mejor otra persona Que sea como más Yo que sé Se ve dibujada y dice Pero ¿por qué me has dibujado? Pero ¿y por qué me voy a enfadar yo? Por eso A mí me da igual Pero ¿por qué? Vamos a ver Es que ni Es que A mí me parece una maravilla Es que el dibujo que ha hecho de ti Es que no es Sí que es un poco como Y yo ahora que voy a ver Es un poco Ahí estoy un poco más bruja mala Pero yo también le quiero pedir disculpas A Penélope Cruz Porque le ha hecho un poco avatar De James Cameron A ver Y no era mi intención Es que también El diseñador del cartel original Qué caprichoso Porque la pone de azul Yo veo Por orden de arriba abajo Yo veo a Mario Bacarizo Cristina Arrapado Y Pedro Almodóvar Pero creo que así Es un casting completamente nuevo Sí pues Ha sacado nombres De una chistera mágica Pues el punto no es para nadie Vamos a ver el último Bueno pues el punto no es para nadie Pues la sección se viene abajo ¿no? A ver esto A ver a esto Es que esto es Está muy fácil Ay oye por favor Es una peli en blanco y negro Aunque yo le he puesto color Porque El hombre elefante No Pero es en blanco y negro El loco hundo de Ángel Cristo No Toro salvaje Toro salvaje Punto para Ah claro que estaba escrito ya Claro Nos ha jodido Sí sí Como no veo desde aquí Yo lo veo un poco más El hombre elefante Me vais a perdonar Sí No pues Bueno claro Viendolo así ¿Cómo viéndolo así? Oye pero me lo he currado Porque esto es una peli en blanco y negro Y yo he sabido sacar los colores De los hematomas O sea tú Tú haces versiones muy chulas De cuadros originales Lo que has hecho Con el ojo izquierdo De Robert De Niro Es asombroso Parece que hay Parece que hay un punto de fuga ahí ¿No? Un agujero de gusano Que lo que digo es que Aníbal Que entiendo que tú Es que tiene un libro además editado Con reproducciones de postres de películas Son todas maravillosas Te lo vendo por 50 euros Perdón, perdón Luego lo hablamos Luego lo hablamos El de Enterrojas Perdón Sí, sí, vale Perdón Que me encanta Que hayas Busca una forma de Reacondicionar Tus dibujos Esta sección Pero si pones el título En el propio dibujo Digamos que el lado concurso Se viene un poco abajo Es que no he dado un duro por vosotros Y he pensado Claro Y yo lo he hecho bien Es que no he dado un duro por vosotros ¿No será que esto como concurso Es una burda excusa Para ponerte en el abs? Porque esto realmente como concurso 80 euros, María, tiburón ¿Tiburón? 80 Te lo dejo a ti en 70 Luego hablamos Luego hablamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Perdonad, perdonad Este que lo he quedado Ah, mira, te ayudo Mira, espérate Esto pasa una vez cada 17 programas Pero me he perdido por completo Una cosa Con la serie Gamito de Dama De repente Empezaron a desaparecer Talvez los de ajedrez de las tiendas Bueno, que estaban Que se vendían mucho Sí Desaparecieron, ¿no? Tal y como la descripción Con la serie Gamito de Dama De repente Empezaron a desaparecer misteriosamente Talvez los de ajedrez De todos los rincones de España Como dar una vuelta Y con la serie Breaking Bad La gente empezó a drogarse Que la gente empezó a drogarse Con la serie Breaking Bad No, la gente se drogaba mucho antes Ya Muy bien dicho Claro, claro, claro Es que tal Y Y Y Con periodistas La gente que con periodistas Se matriculaba en periodismo Yo hice periodismo Por la serie y tal Y entonces ¿Qué hice? Hombre, yo creo Yo periodista Yo estoy seguro De que Me imagino que no se No se hizo un estudio preciso Igual sí Pero creo que la serie Periodistas En su momento Sí que animaba a mucha gente A estudiar periodismo A mí alguna persona Me lo dijo alguna vez Sí, ¿no? Ah, yo estudié periodismo Por ver la serie y tal No sé qué Y eso pasó también ¿Os acordáis con fama En los 80? O sea, de repente Claro La gente que se inscribía A danza, arte dramático Era como mucho más Yo cuando me presenté Yo cuando me presenté A la primera vez Y la segunda Que me presenté dos años Que no me aprobaron Ninguna de las dos Arte dramático Yo venía de ver la serie O sea, la serie no La película de Robert Altman Eh... Fama Ah, vale La peli, la peli La peli Sí, 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 sí La peli, la peli ¿De Robert Altman no es...? Oye, de Robert Altman No, no He dicho Robert Altman No, no Nasbis es parecida a fama Pero fama pero con música country Y es buenísima No, no Ahí sí de... Adrian Lyne No, Adrian Lyne no El de Alan Parker Alan Parker El de Alan Parker El de Alan Parker Alan Parker El de Corazón del Ángel Mira, mira El de Mississippi Es que a veces nos pasa Que somos un poco Eh... Cinefilos de segunda marcha O sea, están los cinefilos Que los sueltan a la mínima Y luego están los que sabemos Realmente cuál es el dato Pero nos llega un poquito más tarde Claro Pero lo sabemos perfectamente Sí, nosotros O sea que Fama Fama era una película para ti Para mí es una película Una película Bueno, que apareció en un momento Sí, en un momento de mi vida Donde yo me presenté a la escuela ¿Y con Merlí ha ocurrido lo mismo Para la gente que ha estudiado filosofía? Jo, pues no lo sé O sea, gente ya te ha dicho Oye, que a mí me hace una curiosidad No lo sé No tengo ni idea No lo sé Se van a encontrar un montón De salidas laborales Al terminarla Tú, por ejemplo Si hay un montón de gente Que te dice Gracias a Merlí Yo me metí a hacer periodismo Perdón, filosofía Y ahora estoy aquí A Chuk Andels Bueno, no ha pasado tanto tiempo Todavía no hay perspectiva Para valorar eso Bueno, pero Perspectiva histórica Ayer hablábamos de eso Con que dé Con que dé para pararse A pensar un poquito Cualquier cosita que hagas así En el día Pues ya está bien, ¿no? Que por mucho menos se cargaron A John Lennon, ¿eh? Cuidado ¿A quién? A John Lennon A John Lennon A John Lennon Le mandó a mucha gente al paro Incitando a la gente Que hiciera ¿Crees que tu personaje En esta serie De alguna manera Es más realista Que el de la serie Vamos, Juan Macarena Lombardo La asesora Si es más realista Más realista ¿Crees que está basado Más en un modelo real? Yo creo que los dos Están basados en un modelo real Que es curioso Siendo de géneros diferentes El tono en que se cuenta Es distinto Pero Pero son dos personajes Muy reales O sea, hay realidades Que tú ves y dices ¿Eh? O sea, esto Esto Supuestamente Con la comedia A veces la realidad Te la crees Perdona Te la crees menos Que la ficción ¿No? De tan Claro Ahí entra un debate interesante Acerca de si la comedia Una comedia como esa Realmente Se aproxima más a la realidad Aun cuando sabemos Que la realidad Tampoco es comedia No, la realidad No es comedia Ni tampoco es dramedia Como dicen Este término Que era tan televisivo Tampoco es dramedia Igual dramedia Javier Cámara Él improvisó algo En un momento dado Algo bastante fuerte Ni siquiera Se montó en el capítulo Pero está grabado Y estuvo aquí Javier Cámara Sí, porque en una entrevista Esto lo has contado tú En una entrevista Que dijo una cosa muy fuerte Pero no lo pudiste desmeter Sí En la primera temporada ¿No? Sí Pero no pudiste Comenzar lo que era No puedes contarlo Claro Pues te crees que ahora No me acuerdo Es que estuvo el otro día Aquí Javier Cámara Y dijo que lo contaras Ya, pero es que ya Bueno, tenemos una captura Claro, tenemos el momento exacto En el que Javier Cámara Te dice Que por favor lo cuentes Pero qué bellacos sois Ya Pero claro Ya antes del chiste Ya dijo que no se acuerda No Bueno, digo A ver si ahora que lo veis Se le viene a la cabeza Era una cosa Pero vosotros se acordáis Él nos lo dijo No, no lo dijo Ah, no lo podés Qué pena Que eso no fue así Ah, no Que no tuvo un bocadillo Esto es mentira ¿Qué dices? Esto es mentira ¿Pero en verdad no te acuerdas, María? No, no, no me acuerdo Pero oye Te digo una cosa No sé si os lo estáis inventando o no Pero a mí me suena Lo que estáis diciendo No, no, de verdad De verdad nosotros Lo que pasa es que A mí se me olvidan mucho las cosas Por guión nos ha llegado Que hubo una secuencia En la que Javier Cámara Improvisó una cosa Como muy fuerte Que ni siquiera Tuvisteis el valor De meterla luego en el capítulo Y que luego le sucedió A un político real Y que luego Pues sí, seguramente Pero es que no me acuerdo En este momento Igual te podemos ayudar A orientarte Era una cosa muy política Muy políticamente extrema O era una cosa Muy políticamente extrema Políticamente extrema No, no, no No, no Políticamente extrema Claro ¿Qué puede ser ya para nosotros Algo políticamente extremo? Pues mira O sea que de repente Lo veas en la ficción Y digas ¡Ah, qué fuerte! Pues un concejal Quemándole la cara A un delfín con un soplete Pues eso sería la hostia Sí Y eso está un poco más allá De lo que ya estamos acostumbrados a ver Más extremo todavía Puede ser Sí, hoy ha sido lo de Rejón Que está hablando de salud mental Y de repente del Congreso le gritaron ¡Vete al médico! ¿Qué está pasando? Madre mía Claro, luego hacéis la serie La sátira política Y tienes como Trato que pisar el acelerador ¿Vosotros creéis? No sé Yo a veces me parece Todavía más Más De acelerador La realidad Que A veces estás leyendo cosas del guión Y dices ¡Ah, qué fuerte! Y tal Y a veces estás en la vida real Y dices Bueno, esto lo escribes En un guión Y te dicen Y no es verosímil Que esto no es verosímil Y tal No sé Sí Y conforme está ahora La situación política Aquí en Madrid Por ejemplo Por ejemplo Pues ya tiene la cuarta temporada Vamos a dejar el tema Pero no Vamos a dejar el tema Pero no lo abandonemos Lo clavamos Con un alfil en el corcho Lo tenemos pendiente Este tema Sí Luego seguimos hablando De este tema Porque vamos a ir a publicidad No sin antes ver un vídeo De uno de nuestros colaboradores Que creo que hoy es Anabel Orente O Diego Ingol O otro O Hermatocrítico Hermatocrítico Y después Va a haber una pequeña pausa publicitaria Después vamos a volver al programa Vamos a hacer un pequeño sketch En el que Aníbal Como siempre me tira De la silla de un empujón Luego seguiremos haciendo Lo que queda de programa Se acabará el programa Cada uno ya se irá a su vida Hacer lo que sea Yo ya cojo la mochila Me voy a mi piso En el centro Y estaré bebiendo solo Hasta las tantas Intentaré meterme a la cama pronto Pero como siempre Tardaré en dormir Y al final Pues venderá el curro Al día siguiente Con cinco horas de sueño Y me pasa lo que me pasa He comprobado que los vídeos En los que salgo yo Y los Felices 20 Se comparten mucho Como en foros de profes ¿No? Les gusta que haya alguien Del gremio Contando por fin En la tele Las anécdotas de los niños Y creo que ha llegado El momento Como de rentabilizarlo E iniciar Una sección exclusiva Para docentes de España Que se llama Los trucos Del hematocrítico Para docentes de España Se me acaba Se me acaba de ocurrir Bueno Y voy a compartir un poco Mi sabiduría Después de 20 años Dando clases Y la primera lección Es un truco Que me ha costado mucho Desarrollar Una técnica muy buena Que se llama La Oveja ¿En qué consiste la Oveja? Hay un momento Muy duro Para todos los profes Que es cuando tenemos que llamar A casa de unos padres Para decir Que su pequeño Se acaba de dar una hostia Está sangrando Está rotundiente Está mal Y siempre que tú tienes que llamar En medio de la jornada A casa de alguien Y ven que salen En el teléfono Sale colegio Siempre se quedan como ¿Qué pasa? Pero yo he descubierto Cómo atenuar eso Y es convirtiendo La O de Ola Como si la estuviera diciendo Una oveja Así O Ola ¿Por qué? Pues porque parece que estás Como sonriendo Y que no pasa nada Que a lo mejor Sí, es verdad Que está sangrando el niño Porque se acaba de comer Un bordillo O porque se acaba de tragar Una zapatilla Cosas que ocurren en el colegio No, pero con esta O simplemente Esta pequeña Inflexión tonal En la O Vais a cambiar el rollo Completamente El rollo Es así Tú llamas a casa de alguien De tu padre en este caso Y les dices así Hola Y ya está O sea Ellos escuchan este Hola Y ya Toda la angustia Que han visto del colegio Está desarmado Entonces Hola ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Nada Nada Es que tenéis que venir Porque el niño Se le acaba de cortar La otra vida Por ejemplo La O De oveja Seguidme para más consejos De docentes Los Felices 20 Los Felices 20 Yo igual Yo uno por la mañana Pero Nacho Este es 5 o 6 No, pero que es café De este de máquina Que es light Que es todo agua Egor ¿Me lo pones? Claro Que no, que no Que no es mucho café Que no es para tanto De verdad Que si no duelo Pero no es por otra cosa Ya te diré yo Si no es por otra cosa Ey, 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 ey Amigos y amigas De Canal de Orange Aquí estamos de vuelta En los Felices 20 Perdonad Con María Pujalte Aníbal Gómez Una noche de lujo Una noche maravillosa ¿Qué noche? Ni qué noche La de aquel día Si no es de noche Si esto es falso directo ¿A quién quieres engañar? Al televidente El Triquiñuelas Va, eh Te ha dado ahí un Bueno Un pequeño Tienes tus prontos Pequeño pronto La Coruña Años 80 ¿Eh? Años 80 Se te da una beca Y te vas a Italia A estudiar teatro Esto es muy guay Sí, es añitos Sí Estaba ¿Cuántos años Estuviste en Italia? No, bueno, no Fueron unos meses Me dieron una beca Y estuve unos meses En Italia Y después El resto del año Estuve aquí en Madrid Estudiando todo lo que pude ¿Y no te sientes un poco en deuda Con La Coruña? Decir, me vine a hacer carrera aquí Cuando la beca me la dieron allí Porque en La Coruña hay mucho espacio para el teatro Y mucho ambiente cultural Bueno, en aquel momento En aquel momento me dio una beca La Diputación de La Coruña Para poder estudiar fuera No había escuela tampoco Ahora está la escuela de Vigo O sea, que en Italia Te viniste a Madrid Estuve tres meses en el curso Escuela Internacional De la Torre Cómico ¿No te cogieron en la Resad? No me cogieron Pero eso fue antes No la cogisteis Y ahora mira No me cogisteis en la Resad Mira, dos años Año 84 Año 84 y 85 Y 85 Ahí estamos Oye ¿Hay un momento en la vida En el que eso deja de dar como Gusti Renin? De que no te cogieran en la Resad Lo que me genera Gusti Renin Gracias Gusti Renin Es que a pesar de que me cogieron en la Resad Yo tuve un momento Yo tuve un momento ¿Sabes? Como lo que el viento se llevó Tuve un pequeño momento allí Porque la Resad estaba allí en Ópera Donde está ahora el Teatro Real Ah, vale, vale Esa era la... Sí, 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 exacto Allí te examinabas de danza Y te examinabas de arte dramático y tal Y tuve ese momento de mirar la lista De ver que yo no estaba Que me... Tal Y... Pero... Juro por Dios Que yo sí me subí en la Resad No me vais a decir vosotros Si puedo o no puedo Eso... Arrancaste un boniato del suelo Arranqué un boniato de la plaza de Ópera Sí, sí Y dije... ¿Cogiste un adoquín? Pongo a Dios por testigo Que no seréis vosotros los que me digáis Si valgo o no valgo para esto Eso no me lo estoy inventando Eso es verdad Así que hay gente que hacéis casting y no os cogen Ánimo O sea, María, que yo te he preguntado Si esto en algún momento deja de dar gusto y enén Y tu respuesta ha sido no Nunca deja de dar gusto y enén Que no te cogieran en la Resad Cuando bien lo merecías Hay que ser un poco villanos en la vida Porque lo hemos hablado antes O sea, hemos dicho antes Que una profesora de filosofía Pues si es un poco alcohólica, mejor De cara a una personalidad televisiva Sí Aunque sea de ficción Y aunque nosotros seamos de verdad Pues que tengamos nuestras grietas De cara a si va a conducir un coche Claro De repente Sí También Lo del coche, ¿qué es? No, es una prueba que he metido yo Fuera de tiempo y lugar Gracias Una cosa Queremos hablar con una amiga tuya Que nos va a acompañar ahora ¿Vale? Hemos hecho un repaso rápido A toda tu carrera El trayecto de Galicia-Madrid Pero en tus comienzos Hay algo en lo que nos queremos detener Que es la compañía de las Marías Y aquí tenemos en directo En conexión Esperemos que de alta calidad A tu compañera María Baeza ¡Uy! ¡Vaeza no bolzas! ¡Madre mía! ¡Qué día! ¡Madre de Dios! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Madre de Dios! ¿Qué has dicho? María Bouza Es que he dicho He dicho Baeza Por error Es que hoy me he prometido Equivocarme cinco veces Y esta ya es la octava Uy Uy Eso ya no 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 Además está ahí María Claro Y es que ahora El retardo que tenemos Claro Tú María Si necesitas que le peguemos Nosotros estamos aquí Que le peguemos a quién A Nacho Mira Invento un botón Que me traslade a Madrid Y te aparezco ahí Y te meto una hostia Hombre Si tuvieras Si tuvieras Claro Si se podía inventar Un método De que vinieras a Madrid Para pegarme Cuando no hemos hecho El mismo esfuerzo Para tener una conexión contigo Yo me sentiría humillado Claro Digo ¿Qué es eso De que existe esta tecnología Pero solo se pone en práctica Cuando hay que zurrarme? Si es para dar una buena hostia Te vamos a pagar el ave María ¿El qué? El ave Bueno el ave No tenemos ave a Galicia El bla bla car El bla bla car No hay ave Lo que tengáis Montamos el ave Para que vengas Te gusta Oye Según fraga el ave Y va a ser para el 2002 Que tenemos mucha curiosidad María Por el proyecto que tienes Conjuntamente Así es cabaré en bares Si Yo tengo que mirar para allí ¿No? No La que a mí te está viendo El montaje del programa O sea que te está viendo Vale Tú me ves Vale Es que no sé Vale, vale Guapa Guapa tú Nosotros Nosotros No, tú Nosotros hicimos Un curso de cabaré Un par de cursos de cabaré ¿No? Y dijimos Vamos a ver si hay narices De ponerlo esto en marcha Irnos por ahí A los bares A menear la pierna Y eran sitios hostiles Un poco para currar En aquella época ¿No? Eran hostiles Bueno, no eran muy hostiles ¿Tú crees que eran hostiles María Los sitios? No Bueno Mira Pasó una vez En Vigo En un sitio Que se llama El Malecón Que es muy grande Claro Claro, porque tú en cabaré Tienes que captar la atención Que están con muchas copas Sí Pero una vez Bajaron unos Gritando Cañizares ¿Tú no te acuerdas? Es verdad Es verdad Claro Porque nosotros teníamos Que integrar Lo que hacíamos Era integrar A los que andaban Mirando Para el techo Pero estos eran Cinco o seis Y había ganado el Celta Y como el fútbol Fútbol muere ¡Ay! Sí muere Sí, sí muere Como el fútbol Mueve masa Cañizares Yo no me acuerdo Cómo hicimos Para integrarlos Una improvisación En el momento Y salvaste Bueno, claro Pero Eran bares Ah, sí, claro Sí, eran bares El Malecón Era un bar de salsa Era un sitio de salsa Tú ibas allí Y luego te esperabas Y la gente Como los orígenes Del cafeteatro un poco Sí Yo creo que sí Que iniciamos Y con Y con Moffa y Befa Y tal Sí que fuimos Un momento Esa generación Los que iniciamos Ese formato ¿No? En Galicia Fuimos un poco pioneras O sea que Que sí, que sí Un poco Todo tú Sí O sea que fue No, fue una época Muy bonita Tiene toda la pinta De ser esos momentos De ser esos momentos De la vida Durante los cuales Estás siempre proyectando Tal futuro Pensando a ver Lo que llego a hacer Y luego cuando consigues Otra cosa en la vida Los echas de menos como nada Es decir, es el momento Cosía y hacías Y tal Nos pintábamos el biombo Nos lo poníamos Yo conducía O sea, quiero decir Eran esos momentos Que todo te lo hacías tú Y eso, bueno Pues eso también es Muy escuela de vida Como decías tú antes La universidad de la vida Claro La universidad La universidad La universidad de la vida Sí Que a veces dice Yo a la universidad de la vida Y a veces dice No, dice Perdona Será la universidad de tu vida De la tuya De la tuya Yo no he ido a la universidad De tu vida Gracias a Dios Yo tengo la mía Bueno María Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos un poquito No sé si es que Hay mala conexión Es que tú tienes pocos frames Sí Te escuchamos Pocos frames Frames, ¿no? Frames Frames Está hablando en inglés Está hablando en inglés Sí, sí Ay, que está hablando en inglés Pero para eso falamos Nos Algo mucho más Bueno, oye Muchas gracias Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias por acompañarnos Chao María Chao 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 En sitios como Galicia Donde hay una escena importante Y donde pasan tantas cosas Suelen coincidir con sitios Puntos donde hay una televisión autonómica Y hay mucha vida y tal Lo de venir a Madrid No es tanto una opción irremediable Como en otras partes De España O sea, es como una decisión Que se toma Bueno, yo en mi caso es que me salió trabajo aquí Entonces, pues claro, me vine a hacerlo Encantada de la vida O sea, justamente con Entre Rojas Me vine a rodar Entre Rojas Volví a Galicia Ese año continuamos trabajando Con la compañía de Marías Haciendo cabaret y tal Y al siguiente año Volvieron a salir Pues me salió una serie Y teatro Con Mario Gas Y ya empezó Como una cosa detrás de otra Yo no tenía la decisión de venir Porque si bien es cierto Que tuve aquel momento De adiós pongo por testigo Pero luego yo estaba Yo estaba trabajando en Santiago Y teníamos la compañía Y estábamos activos Y trabajando y tal Y a mí me daba muchísimo miedo Venir a Madrid O sea, yo ese de ir a probar suerte a Madrid No, no Yo nunca he sido nada aventurera Ni me daba mucho miedito Pensaba que había mucha gente Aquí buscándose la vida Y gente estupenda Haciendo cosas Y que yo Pero claro Venir ya con trabajo Pues es distinto Ya era como Bueno, pues Si me queréis yo voy Pero Y ya cuando llevaba un rato aquí Dije Oye Estoy aquí Ya después de llevar 15 años Dijiste Oye, yo creo que ya estoy aquí Pues igual estoy aquí Es verdad que No es nada más cómodo Que que la vida decida por ti Sí Que bien que no ha habido Encrucijadas en mi vida Que más o menos Las cosas me han llevado por aquí Es lo mejor Sí, sí Es lo mejor porque Si es decisión tuya Siempre vas a pensar Que te has equivocado Bueno, es verdad Sí Puede ser que te has equivocado Pero Volvemos al momento este De yo Aunque no me aprobéis Yo insistiré Insistiré Es que te da mucho gusto Ir en ese tema La verdad es que sí A la puerta de la Resad Esta noche Hacemos una pintada Sí, sí, sí Pero la Resad Claro Ahora sería el teatro real Claro Claro Bueno Estaríamos hablando contigo El resto El resto del día El resto El resto de la década Sin parar El resto de la década Pero Ya me está diciendo por aquí Que ya nos hemos pasado de tiempo A los obra La verdad es que este programa Se pasa volando Desgraciadamente Espero Espero que hayamos estado A la altura De tus expectativas O que no te hayas aburrido Al menos Creo que es buen momento Para que te despidamos Y celebremos tu presencia aquí Compartiendo Esta empanada No se puede compartir Por el COVID Ah, coño Por el tema COVID Vale Si es verdad No se puede No se puede No he tocado todo Ya, pero Estamos aquí hablando No se puede comer No podemos Compartir Así que luego Pues un servito Es que Pensaba que estaba dentro O sea, que todo era Parte del No, no Es que pensábamos que se podía Pero Pero te vas a O sea, pero Yo que sé Si no la podemos comer Los tres Me parece también Feo, ¿no? Nacho Que te la comas tú 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 ¡Suscríbete al canal!